Tres 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 Estoy agarrando con Pipe, para el río Ahí ya se escucha, ya va Como un líquido Cuando se deshierta a menazar Ya la lombriz... Tiene que se estire Esa no las venden en... Esa no las vende en animal, pues le digo. Qué hijo de puta tan grande, parce. Me dijo que está recogido cuando se estira. Esa es larguísimo, parce. Es que yo vi ahí que venía. Yo creí que era una culebra. Sí, es que parece que la gente las mata por eso. Pensando que son culebras. Qué hijo de puta tan grande, parce. Venga, venga, venga. Y después va a estirarse. Ahí va es para arriba. Muy bien. Vamos a ver. Ah, no, vamos. Qué hijo de puta tan grande. La mano mía. Es que se estira bien. Con una culebra. Aquí con el compad Pipe, la primera. La Atlética del Santo. Qué bonita, muchachos. Está buena. Está buena. No, 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 no. No, 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 no. Muchachos. Vean qué sabaleta más buena. Ay, ay, ay. Muchachos, ¿cómo les parece que en este charquito acaba de coger una grandota? Ahí va a estar el video. 32 centímetros. La estaba midiendo y se voló. Pero hay que ver en el video el registro. Muy buena la pesca acá. Este río es hermoso, muchachos. Tienen que venir a este río. Es muy bonito. Qué sabaletas tan buenas. Así estaba la vez que yo vine. Sí. Y por la tarde limpió. Muchachos, vea. La aletica aquí con la mosca, el compañero Felipe. Vea, muchachos. Vea, la mosquita. Ah, qué belleza. Ahí en ese mansito que hay atrás. Va a liberarla. Espere, espere. Yo le tomo la foto, muchachos. ¿Cómo? Con la camisa de espacio. Solo espacio para... A ver, a ver, aquí. Míreme acá. Ahora sí. No, ya ahí está. Yo lo dejé ahí. Muchachos, tanto domingo. Vamos a ver esta hermosa tabla de pica. Qué hermosa, muchachos. Está buenísimo el pique. Ahí se fue, vea. ¿Y la vieron? Qué buena, Pipe. Qué hijo de puta pesca, marica. Vea, mire esto rápido de aquí. Voy a tomar las correderas en este río bonito. Está buena. Chacho, transa aletica. Vamos a sacarla aquí. Sí, está chiquita, pero... Vale. No, no, ya, me importa de... No, ya está, me metí una enredada. Me va a tocar soltarla así. Ay. Ah. Está soltando... Está soltando leche. Ah, sep. ¿Macho? Es un macho. Ah, marica, nos enredamos horrible. Ja, ja. Oiga, tome una foto con esta que no he quedado con ninguna. Ah, verdad que no. Bueno, muchachos. La tercera de hoy. Está muy buena el pique. Vamos a ver. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí está. En vivo y en directo. Sin barbita. Hermosa. Ah, está muy bonita. Oiga. A liberarla. Que guayena es. Está bien, pasajero. Chiba, pesca. Está muy bueno. Ah, me la pegó. Dele. Y estaba en el video. Sí. Están muy activas. Es que a bit de tensión. A creer que está pescada. ¡Eh! Se ha hecho otra jabalética Bonita Está buena Y vea esa belleza Con vea Ahí está el señorito Que belleza Miren muchachos Esos dientes que tiene la sabaleta Bien bonitos Vamos a pararla Muchachos vean esta sabaleta Todo lo normal Muchachos esta sabaleta Parse ahí me la saque Con las indicaciones suyas Aquí tengo el campeón Aquí enseñándome a pescar Qué belleza Esta sabaleta Esos dientes que el mat Cuando lo puedes venir Pero es caro Subtitulado Siegar es así la vi pero patentica suavecito muchachos cambiamos de señuelo y sacamos otra otra muy bonita hay que dejarla descansar como es justo hace esta de chiquita como dice steven, a mierda nos va a pescar y aún llega tu asom ¿Qué paso ahí? ¿Te río? ¿Qué paso ahí? ¿Qué paso ahí? ¿Qué paso ahí o qué? ¿Qué paso ahí o qué? ¿Qué paso ahí? 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 ¿Qué paso ahí?